La cooperativa modificó y registró un nuevo nombre y escudo del club de fútbol Cruz Azul. El escudo del club de fútbol Cruz Azul estrenará algunos cambios en su clásico diseño de cara al torneo Apertura 2022 y la directiva ya hizo los registros pertinentes ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual. Con respecto al logo, estamos haciendo algunas modificaciones, es correcto, y vamos a hacer la presentación de la nueva piel de Cruz Azul, el día 16 de junio en este mismo lugar, donde se dará a conocer el nuevo logo de Cruz Azul, que sí, no va a llevar ya estrellas y estamos haciendo unas modificaciones, tanto al logo como al uniforme y pues queremos sorprenderlos con el día de la presentación. Y con respecto a la razón social, efectivamente cambió, ya es Cruz Azul Fútbol S.A. de C.B. Esto pues bueno, ya se llevó a cabo esta petición y esta solicitud en la Junta de Dueños, la cual ya fue autorizada y aceptada y pues simplemente por una refundación y una reestructuración que estamos haciendo en la organización, eso responde a ello.